hola estimados amigos que tal como se encuentra espero que todo bien seguimos recorriendo el distrito de comas y estamos en la unión universitaria como pueden apreciar se ven los avances de la ampliación del nuevo metropolitano estamos en la avenida universitaria y vamos a llegar hasta la zona de chimpu obyó y 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 Según la información que brinda la Municipalidad de Lima Hasta el 1 de febrero Los avances van al 60% Ya han techado esta estación por ejemplo El 2 de febrero ¡Suscríbete! 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 ¿Qué te parece la obra... Los avances de la obra... Coméntanos, estive aquí en la caja de comentarios. Estamos en la avenida universitaria, cuadra 63. Ya llegamos al cruce con la avenida 22 de agosto. Ya llegamos al cruce con la avenida 22 de agosto. La avenida de los años de la avenida 23 de agosto. La avenida de los años de la avenida 23 de agosto. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí, no trabaja acá detectado! ¡Amigos, para arriba! ¡Apú Dokondo! ¡Sí, juez! ¡Sí, dos, tres, cuatro filhos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Estamos ya a la espalda está lo que es vamos a decir el el taller o la el paradero principal de donde van a estar todos los buses de Metropolitano cruce entre la avenida Los Incas y la avenida Universitaria ya que está cerca lo que es la terminal en el parque zonal Sinchirroca por allá va la empresa una unidad de la empresa de Rápido la 5 que va una vía El Salvador con un poquito de Caraballo y seguimos avanzando estamos en la avenida Universitaria a ver vamos vamos a seguir viendo que cuadristamos los Estamos en la avenida universitaria cuadra 97, en la zona de La Alborada. En la avenida universitaria cuadra 97, en la zona de La Alborada. En la avenida universitaria cuadra 97, en la zona de La Alborada. En la avenida universitaria cuadra 97, en la zona de La Alborada. En la avenida universitaria cuadra 97, en la zona de La Alborada. En la avenida universitaria cuadra 97, en la zona de La Alborada. En la avenida universitaria cuadra 97, en la zona de La Alborada.